Señor presidente, como le dije cuando se destapó la trama Coldo, usted lo sabía y lo tapó. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Por eso comprenderá que este congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción, por tráfico de influencias que afecta a la Moncloa. Nada más y muchas gracias, señoría. Hazte oír el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijóo. Le preguntan a la oposición por la economía, fango. Le preguntan por las elecciones en Cataluña, fango. Le preguntan por la política internacional y también por el reconocimiento del Estado de Palestina. Más fango por parte del Partido Popular y del señor Feijóo. Por cierto, ¿qué opinión tiene usted de la foto que se hizo el señor Abascal con el señor Netanyahu ayer animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y el Rajá? Este es un gobierno, señor Feijóo, este es un gobierno libre que defiende la paz y la legalidad internacional y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Yo le diré una cosa, ni mil paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa. Gracias. 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 Gracias.